Y una historia muy, muy conocida, y en realidad espero que usted sí conoce su Biblia, conoce... No son historias para contar, para decir qué bonito, ¿verdad? Son algo que sí, sí tomó cuando nuestro Dios vino en forma de hombre, vino aquí, tuvo su ministerio y murió por nosotros, pero aquí es algo real lo que estamos leyendo acerca de los milagros que hizo en la gente. En realidad a mí me gusta el Antiguo Testamento, y leo sobre las batallas y en las guerras, me gustan los libros de Primera y Segunda Samuel, pero últimamente leo como los milagros de Cristo que Él tuvo, como sanó a gente que estaban enfermos, y el poder ver eso hoy en día, es algo tremendo, y apenas estamos viendo cambio, que bueno que voltearon la ley de Roe vs. Wade, estamos viendo que Dios obra en este país, teniendo a esos jueces conservativos, y espero que ora por su país, espero que anhela ver un cambio, espero que ver que como Dios puede sanar a nuestra tierra, que tanto nos hace falta. Primera, aquí en Marcos capítulo 5, versículo 15, vamos a empezar, dicen, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron lo que lo habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejases estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolos, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a ver para empezar, hermano Trino, si usted puede hablar para empezar. Gracias, Padre Santo, que estamos en esta mañana, Dios por darnos la bendición, y este privilegio de estar aquí en su casa. Pidemos que se reúna con nosotros, en vano se heriga todo esto, y yo que bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí, los que vienen en camino, que uses la palabra tuya, Señor, que uses al que va a dar la clase, al hermano José, y yo que lo bendiga, Señor, y bendice el resto de este servicio, y lo pido en la mano de Jesús. Amén. Y vemos aquí ahora un, este señor estaba endemoniado, ¿verdad? Saben cómo estaba poseído por Ligión, porque eran cuantos, eran muchos. Y salieron a, y cuando vino Cristo, y siempre es bueno cuando viene Cristo, cuando Cristo está en tu vida, cuando Cristo está presente en nuestras vidas, amén. Y se muestra, y nosotros nos damos cuenta, el mundo se va a dar cuenta. Pero aquí se dieron cuenta, ¿verdad? Los demonios, ya viene el Todopoderoso. Y lo que hace Dios es los deja que salen y se meten aquí a los cerdos, a los pigs, a los piggies, y se echan en el mar y se ahogan. Pero hay un cambio en la vida de este señor, este hombre, que estaba atormentado, que estaba, era un loco poseído por tantos demonios, pero como leemos en versículo 15, dice, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Porque lo ve, la gente lo ve y dice, no, este no es el mismo, no puede ser. Pero Cristo vino a su vida, Cristo cambió su vida, amén. Y más adelante, vemos el deseo de este hombre, decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir contigo, Cristo. Yo quiero seguir. Y qué bueno, nuestro corazón se une al Señor y decir, ¿sabes qué? Ya que soy salvo, yo quiero. Es así cuando empezamos, ¿verdad? Uno quiere saber más. Me encanta ver la gente que viene a la iglesia por primera vez. Y cuando usted en actual lo está viendo como Dios los salve, como ellos empiezan a crecer, como Dios empieza a orar en sus vidas y empiezas a ver cambios en ellos y son evidentes. Y los van a ver. Aquí estoy hablando a los veteranos, ¿verdad? A los cristianos veteranos. Pero cuando llega ahorita la gente, va a ver, wow, me recuerdo cuando este hermano empezó a venir a la iglesia y mira cómo Dios ha orado en su vida. Mira cómo su tristeza ha cambiado en una sonrisa, amén. Mira cómo Dios ha hecho cosas grandes con él. Y su deseo no debe ser una de envidia, una de, pues, eso no tiene nada que ver. No, su deseo, su corazón es de que, wow, yo quiero que Dios me use para hacer una bendición. Que Dios también crezca en mí para que no se me vaya. Porque ya tarde, ya con tiempo, ya no era como antes, ¿verdad? Nuestro ánimo, nuestro deseo de aprender las cosas del Señor no era tan fuerte cuando fuimos salvos la primera vez, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando fui salvo, una maestra en la academia, me dijo, sigue sonriente. Y todavía no le había dicho que fui salvo la noche anterior. Y me dice, algo te pasó, sí, fui salvo, amén. Y quiero esperar que no se me ha quitado esa sonrisa de lo bueno que Dios ha sido conmigo. Hablando de este hombre, vemos en versículo 20, dice, cuando después que Cristo le da el mandato, Cristo le dice, ve, en versículo 19, vete a tu casa, a los estudios y cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí quiero ver el versículo clave, dice, en versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decapolos cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Llegó a un punto en su vida que dijo, ¿sabes qué? Y no me puedo quedar callado. Cristo ya me habló. Fui sanado de lo que yo tenía, de mi enfermedad, del pecado, ¿verdad? Nosotros hemos sido sanados, hermanos, de nuestra maldad, nuestro pecado, de nuestra condición. Sea como lo puedo contar a usted, tenemos un abogado, tenemos un médico, tenemos un Dios, tenemos un Cordero, tenemos un Todopoderoso que sobrepasa a todos, hermanos, Buda, Allah, todos los demás, la iglesia católica, no le puede ayudar como Dios le puede ayudar y como Dios nos ha sanado, como Dios nos ha curado de nuestros pecados, de nuestro dolor. Y aquí lo que continúa es el que va y le dice a todos. Dice que él lo publica en Decapolos. Él hace exactamente lo que Cristo le dijo. Ve, ve a tu casa, ve y dile a todos. Si te quedas aquí conmigo, no te va a dar oportunidad de decirle a los demás. como Dios se ha cambiado de tu vida. Como Dios, como Dios te ha sanado y como ahora sí, aquí estás en tu mente propia, si entiendes, ya no estás atormentado por estos demonios. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos salva, siempre, cuando debe ser, cuando Dios nos salva, debe ser nuestro deseo para contarle a los demás y debe ser un deseo que contina. que vamos y que vemos a alguien y que Dios pone un deseo, una carga sobre tu corazón, sobre una persona o alguien que no conoce. ¿Le ha pasado ganando almas o pasando y ve a una persona y algo le dice, man, yo tengo que hablar a esa persona. Soy eso, hermano. Dios está abrando su corazón. Mira, yo a un punto estuve en una condición que ya sabía que iba, no sabía dónde iba a ir cuando yo morí. Y alguien me tuvo que contar, vas a ir al infierno si no tienes a Cristo en tu corazón. Y quiero hablar sobre esto manteniendo del poder de lo que Dios nos ha dado, de su poder de sanar, hermanos. Mira, Dios nos ha sanado, Dios nos ha librado de nuestro pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? El que es sanado, el que está en una condición física que batalla con una enfermedad, busca lo que puede hacer para ayudarle. Y va a continuar con eso. Si sabe que todavía le hace falta. Si sabe que todavía el doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a seguir tomando esto. No se te va a ir tan fácil. No es una enfermedad que se te va a pasar. Tienes que seguir. Le haría caso, ¿no? Le dirá, ¿sabes qué? Bueno, pues voy a hacerlo más. Voy a ir a sacar la medicina. Voy a ponerme una alarma. Tengo que tomarlo hoy. Y seguir con eso. Y a veces no sucede así. A veces nos olvidamos y no lo tomamos o sea lo que hay en nuestro cuerpo, la enfermedad que tiene. Pero en su vida espiritual, hermanos, igual como en su vida física, debe de haber un deseo de cuando Dios le sana, usted contiene con eso. Con ese poder que ha usado para sanar, para cargarlo en este mundo. Para no simplemente decir, oh, más tengo mi dosis y ya es como como quieren, me da un poco de risa la vacuna. Y no me toma mal. Si usted la ha tomado, está bien. Pero dijeron al primero una, después ahora dos, ahora tres, ahora cuatro, ahora cinco. y tienes que tomarte una cada mes y ahora cada día yo creo, ¿verdad? Pero y no me lo tomara mal, está bien, si usted lo toma, está bien. Pero es necesario porque uno no se quiere enfermar, uno no quiere que se tiene que cuidar y así como su vida espiritual, hermanos, nuestra vida necesita que diariamente tomamos de la medicina que está aquí en la palabra de Dios. Que usted tenga sus citas con el doctor, con el gran médico cada día, que usted toma importancia en lo que le ha dicho detrás de su palabra. Mira, vivimos en un tiempo lleno de maldad, vivimos en un tiempo que tan fácil usted se puede enfermar espiritualmente. Yo puedo llegar a un punto que llega, ya ni sé cómo leer mi Biblia, ni sé cómo orar. Me da risa, me da, no risa, pero curiosidad cuando gente oren, no, no saben. Gente que no conocen a Cristo, velos, no saben cómo orar, no saben cómo yo orar, el orar, estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Sí, tenemos que vivir con reverencia, entendiendo que estamos hablando con el Todopoderoso de este mundo, con el Dios, y decir, sabes que yo no soy nadie, pero vengo a ti, pero a la misma vez podemos clamar Abba Padre, diciendo, papá, yo como hijo venir a mi papá y decir, hey Dad, cómo estás, yo puedo hablar con él, en todo, totalmente confianza, y así usted puede hablar también con Dios, totalmente confianza. Primero vemos el gozo y la esperanza que hay en ese poder de sanar. Leemos que los frutos del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? El amor tiene que empezar primero. Dios nos amó, espero que usted lo ama. Cantamos tanto, ¿verdad hermanos? De que como amamos a Cristo. Hasta a los niños les enseñamos, Jesús me amó. Sí. Pero en realidad si nosotros ponemos de todo lo que hay en nuestras vidas en el back burner, ni llegar al punto que cuánto podemos, cómo podemos amar a Dios como Él nos ha amado. Sí. Si dedicamos totalmente a Dios, nunca vamos a llegar a ese nivel. Pero hoy en día vivimos con tantas distracciones, vivimos con tantas cosas en nuestras vidas, que Cristo está aparte, que Cristo tiene su lugar, cuando Él debe ser, Él debe tener el único lugar en nuestras vidas. No me tome mamá, yo sé que estamos ocupados con muchos de uno trabajo, hay trabajo, hay nuestras vidas hermanos, y Dios nos ha dado detrás de su palabra la forma como podemos escuchar de Él. Sí es, ha dado la forma en cómo podemos hablar, no tenemos que ir a un sacerdote, usted no tiene que venir pedir sus pecados aquí, confesar sus pecados aquí a mi papá, usted lo puede ir directo con Él. Amén. Y hay un gozo, y hay una esperanza en esto hermanos, sabemos que el cristiano debe ser uno gozoso, una vida gozoso, una vida, se disfrutaron los que estuvieron en el campamento, ¿verdad? Amén. Nosotros fuimos, se fue el viernes en la noche, y me recordaba mucho tiempo cuando yo iba al campamento a los jóvenes, y cuando iba a los campamentos a los turkey shoots, pero un buen tiempo, a ver, no algo que se tiene, no algo falso, algo, tener un buen tiempo, gozoso, y decir, sabe que yo no necesito lo que este mundo ofrece, yo no necesito, porque en poco a poco cuando usted acepta que va, que lo que el mundo ofrece es más divertido de la vida del cristiano, usted poco a poco va a empezar a infectar, va a empezar a venerar con lo que el mundo ofrece, con ese pecado, con la tentación, hermanos, que hay aquí. ¿No crees que el demoniado estaba cansado, hermanos? Estaba atormentado, estaba, estaba, yo, yo ni lo quiero imaginar. ¿Cuántos de aquí en, bueno, no lo voy a preguntar, pero ha habido gente que han sido endemoniados, hermanos, en nuestro tiempo. Me recuerdo una historia, les cuento bien rápido, me contó un hermano de una iglesia en México, me dijo que había, tenían un instituto, no les voy a dar mucho más información para que no vean, no saben de dónde estoy hablando. Ya sé, Juan. Pero, hubo, tenían un instituto y había un muchacho en el colegio y me dijo, sí, había un hermano que estaba en el colegio y pues andaba, no andaba muy bien, pero andaba en el colegio, andaba haciendo unas cosas que, como escondidas, como pues, cada colegio bíblico tiene, ¿verdad? Y decía que andaba con un grupo de amigos que no eran de la iglesia y andaban afuera tomando y que de repente una de las muchachas que andaban con ellos se empezó a torcer y empezó, uh, que como le posee un demonio y el hermano y todos se quedaban, uh, que como, se espantaron, estaban asustados y pues el cristiano, ¿verdad? El estudiante del colegio pues se para y como, no se preocupen, ahorita, ahorita yo, yo, yo le digo que se sale, yo le, ahorita yo le predico, no sé tanto, tanto lo que le dijo y que le voltea y le dice, ¿y tú, por qué me estás diciendo tú? Mira dónde estás aquí y tú andas haciendo tal y tal cosa, tal y tal cosa. Y, híjole, y el muchacho se espantó y le dijo, oh, yo no puedo hacer nada. Y llegó el pastor y tuvo que orar y tuvo que, um, llegar en esa situación. Pero una situación cuando, mira, entendiendo muy bien, hermanos, que el mundo sabe, el mundo nos ve, si hay una, si hay, somos genuinos, si hay una falsedad. Ellos tan fácil se van a dar cuenta. Oh, sí. Si usted le dice a la gente, yo voy a la iglesia, pero usted está fumando con ellos en el break, van a ver un falso, ¿verdad? Así es. Si usted habla igual como ellos y no cambia su lenguaje, no va a haber una diferencia. Apenas en el trabajo yo le tuve que, estaban maldiciendo a los muchachos, le dije, hey, ya saben, hay una regla, me gusta esta regla que no pueden maldecir en el trabajo. Y le dije, hey, ya saben la regla. Es que no sé qué me empiezan a decir. Y le digo, ¿saben qué? ¿Cuándo me han escuchado a mí decir una maldición? ¿Aún cuando me enojo con ustedes, verdad? ¿O cuando estoy frustrado? Ah, pues nunca. Nunca. Qué bueno que he podido guardar mi testimonio, porque el momento que suelto esa palabra, hermanos, van a ver, ah, este es un falso, este no es igual. Y así empieza que afecta, hermanos. Así va apagando su gozo. Y así menos va a decir, oh, hay una esperanza para mí. Pero sí hay una esperanza. Este endemoniado hubo un tiempo que yo imagino que hay algo de esperanza. Y cuando vio a Cristo decía, ya sé quién es Él. Yo sé que Él me puede sanar. Que no deje que tu gozo ni tu esperanza ni tu esperanza se vayan, hermanos. Eso va junto con el poder de sanar. También tenemos con el poder de sanar, tenemos que ser pacientes en las aflicciones, en las pruebas. Tenemos que ser pacientes, hermanos. A lo mejor está pasando por algo difícil. A lo mejor hay algo, apenas escuchó algo que pasó hace unas semanas atrás, algo bien triste. Y quiero esperar que Dios ha obrado en la vida de esa familia, en la vida de esa gente para poder pasar sobre esa prueba, esa aflicción. Y Dios le da esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el endemoniado tuvo un tiempo que tuvo que esperar, hermanos, hasta que Cristo llegara. Y nosotros igual nos esperamos, hermanos, hasta que Cristo llegó a su vida. Se recuerda el día que fue salvo, se recuerda todavía, todavía trae ese gozo, otra vez trae esa esperanza en decir, ¿sabe qué? Yo no quiero morir, pero yo sé que el día que yo muero voy a ir al cielo. Yo tengo esa esperanza, yo tengo un gozo. También tengo que entender que tengo que ser paciente. Mis hijos no son pacientes. Amén. Los niños, pues todos me imagino que todos los niños chiquitos no son pacientes. Pero más mi hija, a ver, hey, le digo, wait, le digo, le digo, wait. Ni es una prueba, hermanos, ni es una aflicción que tiene mi hija, y ella quiere otro yogur. Dije, bueno, ahorita te la voy a dar, ahorita. Pero nosotros en nuestra vida cristiana queremos ahorita, ahorita. ¿Por qué no me has contestado esto, Dios? Porque esto no está pasando como yo quiero que me pase, como yo quiero que sucede. ¿Por qué no me va a mi manera? Dios le dije, espérate, yo vengo, yo vengo con la cura, yo vengo a sanar, yo vengo a arreglar. Muchas veces hemos pasado, por eso hemos pasado por tragedias aquí en nuestra iglesia, dificultades, gente que han ido a su eterno hogar, salvos, a una edad joven. Pero, ¿qué ha pasado después? Hemos tenido una paz, hemos venido como una iglesia. Dios nos ha dado una tranquilidad de que un día veremos a esa gente otra vez. Nuestros ser queridos, nuestros hermanos en Cristo, va a tomar paciencia en las aflicciones y en la prueba. En esa aflicción que tuvo el demoniado, tuvo que tener paciencia. ¿Sabía, sabía que Cristo iba a venir? No, a lo mejor no. Pero nosotros que sí sabemos que tenemos un Dios que nos puede sanar, que podamos cargar con ese poder, ¿sabes qué? Yo lo puedo pasar a otros. ¿Sabes qué? Va a tomar tiempo. Voy a trabajar con una persona que en verdad está pasando por una aflicción o una prueba. Una aflicción o una prueba me estoy refiriendo también a que no sean salvos. Espero que nuestro, no paramos, hermanos, de hablarle a alguien de Cristo. Simplemente porque creen diferente, simplemente porque están tan, 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 tan metidos en lo que ellos creen. Y la tristeza es que lo saben mejor que lo que nosotros creemos. que no aprendemos de la palabra de Dios y no aplicamos el evangelio cuando les hablamos y lo conocemos muy bien. Yo le dije a un hermano apenas, hey, ¿sabe qué? Estará bien que cuando le des el plan de salvación tú le puedes dar, tú le puedes tomar tu Nuevo Testamento y tú les puedes hablar a la persona, pero tú les enseñas así y tú dando los versículos sin mirar a la Biblia. ¿Eso qué tiene que ver? Eso dice que tú sí sabes tu Biblia, tú sabes la palabra de Dios, tú sabes el mensaje que tú crees y Él va a decir wow y cada cosa ayuda hermanos pero cuando nosotros somos genuinos en eso va a tomar paciencia, va a tomar tiempo, va a tomar oración, va a tomar va a tomar un attitude, una actitud que dice yo puedo, todo lo puedo en Cristo, ¿ok? Fortalece. Fiel en oración, lo último, fiel en oración, vayan conmigo Juan capítulo 10. Perdón, primero vayan conmigo a Isaías, perdón, primero vayan conmigo a Isaías y después vamos a Juan. Isaías, perdón, capítulo 40, Isaías capítulo 40, ya se me va casi mal el tiempo, me pasé la semana pasada y nos cobran por cada minuto que nos pasamos. Dice versículo 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si lo notan lo interesante, primero dice, pero los que esperan a Jehová esperan. Hablando de esperar y ser pacientes, hermanos. Cuando lo hacemos algo a la carrera, nos sale mal a veces, ¿verdad? Pregúntale a nuestro papá. Ah, está jodiendo. Anda, hemos hecho algo a la carrera y nos sale mal. Siempre, como dicen en inglés, I dread to hear these words, escuchar esto. Oh, no. Y luego el tema, ¿qué pasó? Que pusimos esto mal. Ya. Pero, a lo mejor no ser pacientes de hacerlo a carrera porque, hey, lo tenemos que acabar. Ya. y cuando usted quiere algo hecho en el momento, a veces no, quiere que lo sale, Dios nos dice, espérate, espérate, te voy a dar esos nuevos esfuerzos para hacer lo que necesites, para correr, para andar como una águila, amén. Y toman, pueden tomar este versículo, este será un buen versículo para memorizar. Está a medio al tamaño que mi papá nos pone, amén, pero, y aplica, puede aplicar eso a su vida. Y lo último, en oración. Regresen conmigo otra vez a Juan, donde fuimos primero, Juan, capítulo 10. Somos fiel en oración. Dios es fiel en su palabra, hermanos. Yo creo que es algo que nunca vamos a entender o nunca vamos a poder hacer fiel igual como él. Espero que eso es fiel en otras cosas. Él nos ha puesto el mejor ejemplo. Pero si vamos a tener que cargar con el poder que él nos ha usado para sanar, hermanos. Si vamos a continuar, tenemos que seguir y ser fiel, fiel en la oración, fiel en hablar con él. No está hablando de una oración de una o dos minutos, porque para Dios es una bula. Dios ve, él más bien a hacerlo, creo que el pastor Kevin lo dijo, esos cheap prayers, esas oraciones baratas, para solo decir lo que necesitas de decir. Para solo, ah, ya lo dije, ya lo pedí, pues estoy bien, ¿verdad? Imagínate si nuestros matrimonios tuvimos ese tipo de actitud. Solo le hablo un poquito al día, unos minutos. Yo hablo con mi esposa, yo me gusta hablar con ella y a veces nos sentamos cuando podemos hablar, estamos en el A-B, venimos viajando y yo le hablo a ella y siempre tengo alguien que nos está interrumpiendo, ¿verdad? Tengo unos niños que me, mami, mami. Va a haber interrupciones en sus vidas, hermanos, va a haberlo y no lo va a poder evitar, pero si usted no dice, ¿sabes qué? Dios me ha sanado y puedo usar este poder para sanar, para ayudar y puedo ser, en eso ser fiel en la oración y Dios es fiel en su palabra. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra vez, servimos a un Dios que nos ha dado una vida. Él vino no a hurtar o matar, pero dice que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Para concluir con esto, hermanos, dije que fiel en la oración, hablando con él, Dios es fiel en su palabra. Aquí lo dice, hermanos. Yo no, mira, hermanos, si usted está esperando que los cielos abren y que viene alguien, Dios le hable en una voz, hey, aquí le estoy hablando. Va a estar esperando todo el día, yo creo. Porque aquí ya tiene el último, el mejor acceso detrás de su palabra. Detrás de poder imitar que orita y orar y hablar con él. Y él en su palabra es fiel y él le ha dicho, yo no vengo a hurtar, a matar, yo no vengo a destruir. Cuando él vino, él vino a sanar. Es bien curioso que alguien que vino a sudar, a sanar y a curar a todos y que tuvo paciencia. Lea tu Biblia, él tuvo misericordia, tuvo compasión y de todas maneras lo crucificaron. Entendiendo eso, pues, él hizo lo que él vino a hacer, hermanos, él murió por nosotros. Pero para entender cómo pudo pasar eso, que alguien que solo amó, que era genuino. Pero así somos, hermanos, al instante que nosotros cambiamos, si no entendemos muy bien, si no somos fieles en nuestra oración, nuestra plática con Dios, que no continuamos con él y entendemos que su palabra es fiel, es totalmente fiel. ¿Cómo está esta mañana? ¿Cómo está su condición? ¿Cómo ha sido durante su vida como cristiano? Y sí lo digo, hay maneras donde podemos mejorar, ¿verdad? Hay áreas donde podemos mejorar, hay cosas en nuestras vidas, siempre va a haber algo, el diablo siempre va a estar ahí. ¿Cómo lo acabamos de leer? Como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se va a hacer un tiro fácil para él? ¿Un tiro blanco fácil para él? Es que, vemos y lo hemos visto. Y me da mucha tristeza. Gente salva, vamos a la iglesia y ya. Y ya. Y tienen la cura, tienen la medicina, tienen todo lo que accesible para ellos, para poder continuar, para cuando están doliendo, cuando algo les afecta, cuando el diablo les desanime, cuando hay un pie de tropiezo en su camino, pueden ir directo a eso, lo que necesitan. Pueden decir, Santi, no quiero perder mi gozo. Oh, más esperanza tengo. Me quiero imaginar, hermanos, que nosotros, con la última, la esperanza mejor de que vamos a estar en el cielo, viviremos nuestras vidas hasta el fin, haciendo lo más que podemos por él. ¿Tú sabes lo que se tomaron en la vida en el 9 o 11 los terroristas? Yo casi me imagino que cuando ya iban entrando a las torres con una sonrisa. ¿Cómo me voy a despertar en el paraíso? Y la realidad es que se despertaron en el infierno. Si no, aceptaron a Cristo como salvador. Pero llegar a un punto así es decir, ¿sabes qué? Yo he rechazado lo que Dios nos da para poder sanar. Ser pacientes, hermanos. Va a tomar tiempo. ¿Estamos cansados físicamente? Sí. Sí me canso. Pastor, se cansa. Ustedes ven que él ha batallado con su salud. Ustedes que batallan con salud. Pero ser pacientes. Espera en él. Él te va a dar las nuevas fuerzas. Y ser fiel, fiel en tu oración a él. Amén. 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 Gracias. Cierto, hermanos. Y también quiero decir, hermanos, cuando el diablo viene, ¿verdad? Y nos lastima, vamos a decir, estamos enfermos. La cosa más importante es ir a donde conseguimos en primer lugar lo que sanó. ¿Verdad? Como cristianos, debemos correr a la iglesia. Eso fue lo que hizo David y cuando pecó, su hijo se murió, él había ocultado todo. El diablo le trajo todo esto. Estaba mal, estaba enfermo. Y él dijo, mientras caía en Salmo 32, mis huesos se envejecieron. Después, hasta su hijo muere y lo primero que hace cuando su hijo se muere, ¿alguien sabe qué hizo cuando su hijo se murió? corrió, dice la Biblia, a la casa de Dios. Y no más que hoy en día los cristianos están alresados, ¿verdad? Hay un problema y lo primerito que es la iglesia, es donde encontrar en primer lugar esa medicina que él estaba hablando. Debemos de... Y aparte, el versículo dice que el endemoniado corrió, el Señor le dijo, May, cuéntale de ese antídoto, ¿verdad? Que puede sanar a muchos, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Y es lo que debemos hacer, ¿verdad? Como iglesia. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Ah, no reconocí visitante, ¿sabe aquí alguien visitante por primera vez?